La construcción de cordón cuneta y veredas en Luján y Ópendor Terminación de más de 8.000 metros de vereda y más de 7.000 metros lineales de cordón cuneta Hogar-granja para ancianos Padre Varela La continuación de las obras de mejoramiento y adecuación edilicias a las normas del PAN CAPS, Barrio San Pedro Obras de rehabilitación, programa de apoyo a la inversión de los sectores sociales Ministerio de Salud, programa PAES-PAIS Se están realizando los trámites de cotización de los trabajos para dar inicio a la obra Bacheo de concreto asfáltico en Jauregui, Pueblo Nuevo Obra en ejecución sobre Fray Manuel de Torres, contratada por la cooperativa eléctrica Centro de zoonosis Se está terminando el quirófano con sus dependencias y se dará inicio a la construcción del cerco perimetral Y divisorio para las áreas de espera y alojamiento de los caninos ATP, Centro de Atención Primaria de Salud del Barrio Padre Varela Se halla en ejecución con una superficie cubierta de 100 metros cuadrados por el programa Soluciones Ya Además, se hallan en pleno desarrollo los trámites necesarios para las siguientes obras Plata de tratamiento de líquidos cloacales atmosféricos Se están requiriendo los presupuestos para obras por cuenta del municipio Esto lo estamos conversando también con la cooperativa eléctrica La posibilidad de hacer de las obras de mejorado del camino Y además, para poder construir todo lo que se necesita para el tratamiento de los huecos atmosféricos Soluciones Ya ATP, Remodelación, Plaza de Opendo Se realizarán los relevamientos y proyectos técnicos para el llamado a licitación Soluciones Ya ATP, Pavimento Concreto Asfáltico o Barrio La Loma Se realizarán los relevamientos y proyectos técnicos para el llamado a licitación Quiero decir que estos proyectos y nobleza obliga Fueron iniciados y tramitados durante la gestión anterior Y que nosotros estamos siguiendo y vamos a completar y llevar a cabo su terminación Construcción del nuevo Jardín Maternal María Niña Como todos ustedes saben, el Jardín Maternal se comenzó a construir en el barrio Villa del Parque Y hoy lo encontramos realmente en la mitad de su construcción Porque la empresa que estaba trabajando levantó sus herramientas y se retiró, se fue Por lo tanto, lo que estamos haciendo es todos los trámites ante la provincia Para que de una vez por todas se realicen los trámites No sé si será una nueva licitación o cuál será el paso a seguir Pero nosotros estamos trabajando para que se continúe Mejoras urbanas en arterias de distintos barrios de Luján 1.500 luminarias, segunda etapa 150 cuadras de pavimento en Luján y localidades Se están realizando los estudios y proyectos para su presentación Ante los organismos nacionales para el posterior llamado a licitación 200 cuadras de pavimento en Luján y localidades Se están realizando también los estudios y sus proyectos para después Presentado ante los organismos nacionales y el posterior llamado a licitación Remodelación integral de la avenida Constitución y Carlos Pellegrini en Ruta 7 Se designaron veedores municipales para el seguimiento de la ejecución de la obra Y principalmente para atenuar el impacto de los trabajos Que afectan a los frentistas residenciales y comercios en general Asimismo se continuarán las gestiones para la concreción de las obras adicionales Solicitadas ante Vialidad Nacional